¡Familias, no a la policía! Poco más de 50 mujeres vestidas de negro, con paliacates verdes, cubrebocas y otras compas montañas, marcharon por la avenida Vila Calmacho de Jalapa exigiendo el aborto legal. Consignas como el aborto será ley, si no brinca seres poli, justicia por las mujeres que han sido violadas, gobierno opresor, entre otras, decenas de féminas se unieron a la protesta nacional del movimiento Marea Verde en la capital del estado de Veracruz. Poco antes de la marcha, un grupo de 20 encapuchadas con martillos, bates y varillas arribaron al viaducto de la capital para realizar una serie de pintas en las paredes. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó poco más de 100 granaderos para resguardar los negocios e inmuebles de la ciudad y evitar fueran vandalizados. Acción que aplicaron desde la mañana de este lunes en las instalaciones de la dependencia. Pese a que se esperaba una protesta pacífica, no la hubo, pues incluso con los medios de comunicación, en especial con los hombres, hubo agresiones verbales. El contingente partió del Teatro del Estado a Plaza Lerdo, donde se plantaron para continuar con sus exigencias, realizando nuevamente pintas en las paredes de la Catedral Metropolitana. Pese a la valla humana de religiosos. Con imágenes de Irving Mavin, Sara Landa, Meganoticias.